Oye, te lo dije en el 2001 y te lo hablaste tú en el 19, ya entendiste, uy 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 Que veo, tremendo a la jala, pero tremendo que, tremendo a la jala Ay yo, mirá lo que traigo aquí pa' ti, repitiendo la voz y dándola de nuevo Que veo, tremendo a la jala, tremendo a la jala, tremendo a la jala ¿Qué está pasando mamita? Que ya no baila, que no te mueve Yo te voy a invitar a un party en el 60 y el 19 Atención que ha llegado Roberto pa' ponerte la cabeza mala Tremendo a la jala, tremendo a la jala, tremendo a la jala Miguelito, así que deja la ida, ahí quiero que tu vida me rebana, China Yo lo que quiero es que me venga pa' que vea como goza la banda Uyuyuyo, eh, que veo Ahora pasó que llegó J.G. El chamaquito que le gusta el pimpineo Oye, oye, él dijo pelota, pusieron bolseo, él pidió pollo, le dieron dinero Suelta la botella, aquí te cogen mareno, jugamos tomar sopa, pero así no pide Taque, 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 taque Ya que todo es bueno con mi sentimiento Que camina de chacuilla El tumbado de los timberos bueno Maestro, al revés tiene el curso cubano El verdadero, el que nace de la cuna Y le sobre el cubaneo El que respeta las raíces El que rescata la esencia de los soleros De mi tema de la Habana sana Gozando con el mayor de los chacuiceros Yuyuy, que bebé Cuidadito, cuidadito Con la fiesta La fiesta que es por Pelito Cuidadito Ya venía tres mil gritos Ya venía tres mil gritos Ya venía me chacuilla Y ahora me doy dos mil gritos Cuba libre en la locura Pero con borde ya tengo Con eso acá andamos juntos Juntos, pero no revuelto Con el estilo no tiene vuelto Con la fiesta La fiesta que es por Pelito Lo que se sabe no se pregunta Caramba, yo le voy al revés Pa' comer, baby Con la fiesta La fiesta que es por Pelito Le va a decir Pacito, Pacito, Pacito Vamos, vea Un grito, poquito Con la fiesta La fiesta que es por Pelito Me invita a branchar algo Oye Para ver cómo me veo Me invita a branchar algo Con la fiesta Si quiero ahorrar La fiesta que es por Pelito Oye, que llegas al mundo Con la mano pa'l cielo Se formó Oye, venido Son la fiesta Melito La fiesta que es por Pelito La verdad Que a nosotros nos gusta la música La fiesta Vámonos Vámonos Uy, uy, uy Que veo Temento, che Temento, alara Temento, che Temento, taqueteo Que a mí nadie se me suba El puente, el nido Y su charangón Con la pantoga de Cuba Uy Temento, que a mí nadie se me suba 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 Temento, que a mí nadie se me suba